Las contradicciones de Mario Hueso en torno al feminicidio de la periodista Carla Turcios son evidentes según la Fiscalía. En sus primeras declaraciones a las autoridades, Hueso dijo que dejó a Turcios durmiendo con pijama, pero cuando el cadáver fue encontrado, portaba la misma ropa que el día anterior. Tampoco supo explicar un papel que se le encontró similar al que fue dejado en la casa donde vivían. Por si fuera poco, no hay ninguna evidencia de que él haya estado en algún parque con su hijo el día del crimen, tal como lo afirmó en su momento. Todos estos datos fueron expuestos por la Fiscalía en el segundo día de juicio. La acusación está totalmente fundamentada desde el inicio, lo hemos dicho, y al transcurso de la investigación judicial se ha seguido robusteciendo el elenco probatorio. Contrario a otras ocasiones en las que se alargaba exponiendo su versión, esta vez Mario Hueso solo brindó unas palabras breves a la prensa. ¿Usted dirá que hay elementos que prueban su inocencia? Sí los hay. Su defensa está convencida de que él no ha cometido ningún delito y pedirá que sea declarado inocente. De virtud a lo que Fiscalía dice, que si no hay violación a la vivienda es porque el señor Mario Hueso fue el responsable, cosa que es falso. Este juicio se extenderá por varios días. Veintiún meses después, este mediático caso está en la hora de la verdad. Ahora solo resta conocer si las evidencias presentadas por la Fiscalía resultan suficientes para convencer a la jueza de la culpabilidad de Mario Hueso. Para Carsucia Noticias, Miguel Castro.